Estás acá de invitada de lujo para este evento que tiene de todo, pero sobre todo tiene del diseño, que es algo en lo que vos estás y has explorado todos estos años, pero en moda. Contanos cómo fue tu inicio y cómo es esta evolución de esta Nicole ya más madura con esta marca tan linda, Nica. Por un lado me encanta la decoración de interiores, es algo que siempre me gustó, por ahí es una materia que siempre tuve como pendiente. Así que bueno, es algo que me gusta, pero en la moda, bueno, ahí estamos, sí, también con Nica, que es una fusión de mi amor por la moda con mi amor por los animales, por eso es Cruelty Free, no usamos nada que provenga de cuero animal, es todo materiales sintéticos, pero obviamente todo siempre apuntando a la moda, a la tendencia, a lo que se usa. Así que bueno, nada, la moda es un constante cambio y ahí estamos temporada tras temporada proponiendo las tendencias que nosotros vemos y que nos gustan y que yo usaría para poder compartirlo con otras mujeres. Perfecto, y si vos tuvieras que decidir, digamos, de tu etapa de modelo a tu etapa de diseñadora, ¿cuál es con la que más disfrutas? Disfruto todas, la verdad, trato de hacer cosas que me gustan y que me motivan y en las que pueda estar creando y moviéndome porque es algo que necesito, soy muy inquieta. Así que disfruto las dos cosas, disfruto tanto por ahí una campaña, un desfile, como en el momento de estar creando la colección que se viene o haciendo la presentación de la nueva colección, son todas cosas que disfruto mucho. Vos empezaste esta carrera de modelaje siendo muy pequeñita, ahora con tus tres angelitos divinos que tenés. Si a alguna de ellas le sale la inquietud de modelar, ¿qué consejos ya le darías vos como mamá? Bueno, primero les aconsejaría no empezar tan chiquitas como les hice yo a los 12 años, les pediría que esperen un poquito más, qué sé yo, por ahí 17. Y después nada, yo creo que ya las crío con los valores que siento que tienen que tener, con lo cual después esto sería nada, la elección de un trabajo, algo que se diviertan y siempre manteniendo sus valores, los pies en la tierra y nada. Y no sé yo, sabiendo que es lo que realmente vale y que no es la belleza exterior, que es por ahí lo que más se maneja o se ve en este ambiente. Pero la acompañarías, digamos, sos una mamá muy presente, te vemos, es más, estás ahora con tus hijas, así que entendemos que las acompañarías si ellas deciden ser modelos. Sí, 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 a la edad que considero que tiene que ser, sí, no a la edad que empecé yo, que me parece que serían muy chiquitas. Pero obviamente creo que uno los tiene que dejar volar y acompañarlos en su camino, encontrando siempre su rumbo. Perfecto. Y la última pregunta que tiene que ver justamente con tu marca y lo que está pasando con la indumentaria en la Argentina. ¿Cómo es este tiempo? ¿Cómo te trata la economía? ¿Cómo estás llevando todo lo que tiene que ver con la evolución de tu marca? Sí, es un tema difícil, obviamente, y nada, sí, es un momento difícil para todo el rubro en toda Argentina, pero bueno, tratamos de ir acomodándonos y ajustándonos a lo que se puede. Perfecto. ¿Cuántos perros tiene Nicole en su casa? Sabíamos que tenía más de 20, ¿eso es verdad? Sí, tengo en total 34 perros. Una barbaridad. Bueno, un encanto, un gusto recibirte acá en Salta, así que bueno, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.